La Feria Innovar, organizada por la Unión de Empresas Agropecuarias, arrancó con una variada agenda en el Centro Tecnológico Agropecuario del Paraguay, ZETAPAR. Cuenta con la presencia de unas 100 empresas expositoras en esta segunda edición, en donde las demostraciones de maquinarias y los avances tecnológicos tienen como objetivo facilitar y potenciar la labor de los productores en el sector agrícola. Quiero felicitar a todos los expositores porque presentar esto para cuatro días, el trabajo enorme que lleva, lastimosamente el lunes tuvimos una inclemencia que nos imposibilitó poder abrir las puertas el martes, por eso fue que arrancamos a partir de hoy y la verdad que a través de este evento, invitada a toda la gente, gracias señor ministro por acompañarnos, por apostar a lo que estamos haciendo y a mostrar a Paraguay y al mundo lo que somos capaces de hacer aquí en Paraguay a través de una unión de empresas para favorecer a la base de la producción en Paraguay que es el sector agropecuario. El objetivo apunta en presentar los mejores productos y tecnologías acorde a las exigencias del mercado. Estamos muy orgullosos, muy contentos, muy felices de poder contar con INNOVAR dentro del distrito de Iguazú. INNOVAR no solo es la unión de grandes empresarios, sino que demostró tener sensibilidad social, porque está ayudando en este momento y ha hecho realidad una inversión importante dentro de la comunidad y eso nos llena de orgullo porque se nota de que son personas sensibles y que también desean el bien para todo el Paraguay. Paraguay está creciendo, Paraguay está en los ojos del mundo y no es por acaso, es porque hay grandes productores, hay grandes empresarios y eso va a ayudar a que dentro de poco, en pocos años, el Paraguay sea el Paraguay que todos queremos, el Paraguay diferente realmente. En esta segunda edición de la feria cuenta con una nueva área, que es el tecnódromo, en donde se presentan todas las variedades tecnológicas creadas para los productores, quienes tendrán la oportunidad de observar y conocer más sobre las maquinarias. El tecnódromo estará habilitado todos los días de 16 a 18 horas con técnicos expertos a disposición de la gente.